En Cuba nací y ya soy feliz porque la Guaracha voy a reivindicar Rico nacional y tradicional, junta con la rumba tierras conquistó El mundo se rindió, su música triunfó y por su belleza es universal Rico, inmortal y tradicional, junta con la rumba tierras conquistó Es la música cubana, nene, Guaracha con rumba Aquí va a gozar, aquí va a Guaracha, la rumba buena me llama nena Guaracha con rumba, que buena, que buena, para gozarla y para rumbearla Guaracha con rumba Guaracha con rumba Guaracha con rumba Cuando baila esa mulata se acabó, se acabó la rumba buena Guaracha con rumba Y buena, que buena está para gozarla, para arrucarla caballero Guaracha con rumba En Cuba nací y ya soy feliz Porque la guaracha voy a inmortalizar Gracias por ver el video